¿Qué tan importante es para ti tener continuidad en el equipo titular? Bastante, bastante importante en mi carrera, en la corta edad que tengo, estar jugando y aprovechar las oportunidades sobre todo. No, me tomó por sorpresa, pero lo bueno que creo que me tomó es bien preparado y dispuesto para jugar. Sí, bueno, importante, importante que te den consejos y uno como joven tiene que escucharla y saber aprovechar las oportunidades que te dan el técnico también. Sí, sí, todavía no se ha ganado nada y a seguir así con perfil bajo. Sí, contento, contento por mis amigos, mis compañeros también, porque este es un solo equipo y llegamos para adelante y contento por ellos. Sí, sí, ojalá, esperemos que sí, que venga y para regalar una victoria. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, ganar, ganar y dedicarle a todos los papás aliancistas en su día.